TikTok pone en peligro a estudiantes. A raíz de los retos virales como desaparecer por 48 horas y el que se duerma al último gana, la CEP del Estado de México exhortó a través de un oficio a TikTok que elimine o limite contenido riesgoso para los alumnos menores de 18 años. Esto porque la entidad cuenta con 4.5 millones de estudiantes que podrían estar en peligro, aunque los padres también deben cuidar lo que consumen sus hijos en redes sociales. Soy Cintia López, yo Influyo.